Ayuda oportuna, ayuda oportuna, un programa dirigido a toda persona que desea una ayuda oportuna, con un consejo oportuno, una palabra que da vida, ayuda oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle, presentado por la iglesia Puerta del Cielo, una iglesia de amor y poder. Diga fuerte conmigo Dios es mi padre, mis oídos y ojos espirituales están abiertos y mi corazón es buena tierra, digo fuerte fui llamado para dar fruto y que mi fruto permanezca, hoy confieso que veré milagros, maravillas y prodigios porque su palabra me bendice, me sana y me prospera Y la iglesia es fuerte, amén, abra su vida conmigo Mateo capítulo 3 verso 31, cada mes damos una piedra como fundamento, mi asignación es el poder de la actitud y Jesús nos habla de tres principios importantes que quiero yo hablarle en este momento, le damos la bienvenida a la gente que nos ve por televisión, nos escucha por la radio, están aquí hoy en nuestra casa también hoy Mateo capítulo 3 verso 31, es la palabra otra parábola le refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza diga fuerte conmigo grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas ojo es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido diga fuerte conmigo pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas Denme fuerte aplauso por la palabra y vamos a hablar de este tema tan poderoso Jesús les cuenta a sus discípulos una parábola, una historia, una aplicación de la vida Le dice el reino de los cielos se parece a esa pequeña semilla de mostaza que es de las más pequeñas de la semilla Mire que peculiar lo que Jesús cuenta es de las semillas más pequeñas pero cuando crece es de las hortalizas más grandes Que poder hay en la semilla de la semilla que crece de esa manera hay una manera de poder explicarlo y es la actitud que tiene la semilla Si usted sabe todos somos seres vivos la planta es un ser vivo usted y yo somos seres vivos Cuando usted habla de vida es que en sí tienen la capacidad de crecer esa semilla cae a tierra y estando en la tierra comienza a consumir los nutrientes Y comienza a romper la tierra no importa cuánta tierra leche encima ella tiene el potencial de romper la tierra y salir a flote Lo mismo sucede con nosotros la palabra dice que no importa tu comienzo aunque tu principio haya sido pequeño Levanta su mano en alto diga conmigo mi postre estado será grande diga su vecino aunque nuestro principio haya sido pequeño Nuestro postre estado será grande no importa en qué lugar usted nació lo importante es en qué lugar va a terminar No importa cómo usted comenzó su historia lo importante es cómo usted va a terminar su historia No importa la familia donde nació sino la familia que le recibió y la familia de Cristo Y cuando usted observa esto Jesús nos habla de la actitud que hay en la semilla de mostaza Puede que la semilla de mostaza la semilla de aguacate la voltea a ver le diga ay tan chiquita y tan llorona Pero la semilla tiene la actitud de decir lo que diga la semilla de ayote lo que diga la semilla de aguacate lo que diga la semilla de mango no me interesa Lo que no saben ellos es que cuando yo caiga tierra tengo el potencial la capacidad de levantarme y ser la más grande de mis hortalizas Tanto que hasta las aves del cielo aman hacer nidos encima de mí tengo una palabra para alguien hoy yo no sé qué está pasando Yo no sé en qué área su vida usted necesita un milagro a usted le digo este día tiene usted el potencial dentro de usted para levantarse Usted es más fuerte que su pasado usted es más grande que su problema usted es más grande que su apellido No importa que es lo que la gente dice de usted no importa de qué manera se empezó su historia puede ser que usted sea una madre soltera que empezó mal Usted se dejó embarazar y usted no puede perdonarse aquel error que tuvo quiero decirle es pequeño su error comparado a la virtud que Dios va a poner en tu vida Para bendecirte para darte un esposo para ser de tu hijo o de tu hija un hombre y una mujer poderosa de Dios Así que no importa como el diablo te diga hoy como está derribada, derribado, asustado, asustada diga fuerte conmigo el Dios que me llamó Es el Dios que me dio el potencial para levantarme de tal manera, de tal manera que las águilas vendrán y tomarán de lo que Dios me ha dado ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Es el poder de la actitud, la semilla de mostaza no se siente pequeña Es usted y yo que tenemos la actitud equivocada, nos vemos en el espejo, vemos los problemas, vemos las circunstancias y decimos no se puede Yo recuerdo cuando yo empezaba tenía nueve, diez años agarraba una escoba, me subía a la cama de mi mamá Había una cómoda que tenía un tremendo espejo y ahí empezaba a cantar canciones, ¿me está escuchando la iglesia? Empezaba a cantar canciones, gloria a Dios aún en medio de tus problemas, gloria a Dios porque en Cristo hay poder Ahí en la cama de suerte decía tú Satanás bien lo sabes que en la buena y en las malas voy a servir a mi Dios Razón le llevo conmigo y el mismo Dios es testigo que lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera más con Cristo todo lo puedo por eso a Cristo le voy Pásenme otro versículo compadre en un camino de distancias que no conoce a derrota por eso a Cristo le voy Nueve, diez años allá era mi escenario y decía nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo pobre diablo muerto Allá en el Calvario en aquella tumba demostró que pudo hasta lo profundo descendió mi Cristo Demostró su todo y armaba mi concierto yo solo y decía algún día, algún día voy a grabar mis discos Algún día voy a escribir mis canciones, note lo que decía yo, yo me creía el grano de mostaza Busca cuatro personas cerca de usted tenemos mayor potencial que el grano de mostaza Así que no se quede postrado que cuando usted prueba en la gloria de Dios Que es como la tierra que trae, trae la semilla, el poder de tu semilla te vas a levantar Busca tres personas más, dígale yo me voy a levantar lo que estás viendo es solamente la pequeña semilla Pero lo que viene alguien diga pero lo que viene va a ser grande aunque tu principio sea pequeño Tu postre estado será dice la palabra muy grande Y escúchame, algún día, algún día y escuchaba al diablo que me decía cuando un hondureño se ha levantado Decime uno no había ninguno decía yo pues seré el primero y va a ser guapo el que va a salir primero Diga fuerte conmigo tengo el potencial Lo que pasa es que la semilla necesita entender que para que crezca necesite el ambiente adecuado Hay gente que quiere estar en las naciones y andan picando flor por todos lados Como Dios te va a usar si eres un sinvergüenza pícaro, marrano que tienes a tu esposa y andas vigiando otra vieja del otro lado Y no me cambie el canal ahorita Ni la radio tampoco Como Dios te va a usar Es una pequeña semilla que Dios quiere usar Pero no vas a crecer si tu terreno no está saludable No tiene los nutrientes correctos diga santidad, lealtad, fidelidad Es lo que Dios demanda de tu vida Es parte del terreno donde la semilla pequeña diga pequeña Cae observe lo que Jesús dice Es la pequeña semilla la más pequeña de todas Pero cuando crece Tu actitud tiene que ser voy a recibir toda la palabra que Dios tiene para mí Voy a ser lo más santo que pueda en la tierra Voy a enamorarme de mi esposa Si tú eres una mujer voy a enamorarme de mi marido Si usted es una mujer soltera, una madre soltera Usted dice voy a esperar al hombre correcto Que aunque estoy desesperada En apuros más no desesperada Derribada pero no destruida Está conmigo la iglesia Note que palabra de Jesús Si usted y yo comprendemos el poder que está en eso Que aunque es la más pequeña de todas las semillas Y el que lo está diciendo lo dice con propiedad Él sabe que así es Aunque es la más pequeña de todas las semillas Es la mayor de las hortalizas Ahora que te hace crecer a ese nivel Diga la humildad Jesús dijo el que quiera ser el mayor Que sea el servidor de todos El que quiera ser el mayor Que aprenda a servir Y ahí está la diferencia Yo no vengo a pavonearme a quererme gran cosa Simple y sencillamente he entendido Que si yo soy fiel en esta iglesia Dios me pondrá en millones de iglesias afuera Si usted es fiel en su célula En su GPS Si usted es fiel a su marido No hay manera que Dios no te pueda bendecir Si usted es fiel a Dios en lo que está haciendo No hay manera que Dios te saque ¿Acaso el rey David anduvo buscando protagonismo? El día que lo ungieron Aquel pequeño pastor de ovejas El más pequeño de su casa Dice la palabra que él se fue a cuidar las ovejas Como siempre Mire a alguien y pregúntele ¿Usted huele a oveja? ¿Está conmigo la iglesia hoy? Huele a su vecino Yo sé que a esta hora de la noche No es tan fácil el olor Pero diga ¿Usted huele a oveja? Porque los otros siete olían a mol Los otros siete olían al gimnasio ¿Me está viendo? Elía Todos los hermanos de David Pasaban metidos en el gimnasio En el gym ¿Me está viendo? David no tenía tiempo No es que es mayor al gym Claro si usted tiene el tiempo Y puede hacerlo Vaya al gym Pero note David no tenía tiempo De ir al gym Porque estaba cuidando las ovejas ¿Por qué no fue la célula? Es que andaba en el gym ¿Por qué no fue la célula? Es que andaba en el mall Usted hay gente que no entiende Que para ser el mayor Hay que ser el servidor de todos Y ahí está la diferencia Diga es la actitud Para servir Que bendición tener personas Que han comprendido Que servir a Dios Tiene que ser un deleite Entonces Jesús le dice la parábola De la semilla de mostaza Y note que Jesús no solamente Una vez lo hizo Vaya conmigo a la Biblia En Lucas 17 versículo 5 San Lucas capítulo 17 Y el verso 5 Dice la palabra Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos la fe Que dijeron ellos Aumentanos la fe Dice el verso 6 Lucas 17 versículo 6 Entonces el Señor dijo Si tuvieras fe Diga fe Como un grano de mostaza Podría decir A este árbol O sicómoro Desarraigate Y plántate en el mar Y os obedecería Ahora pide la palabra Fe y ponga actitud Si tuvieras la actitud Del grano de mostaza O la fe Del grano de mostaza Cualquier cosa Que ordenes Sucederá Pero algunos Si nos toca Ahora por un enfermo Ya vamos pensando Que no se va a sanar Se imagina Que usted está en su casa Y le dicen Hermana Hermana El vecino Está endemoniado Le pregunto ¿Usted iría a liberarlo? Me encanta Su silencio Usted empieza a decir A que a doña Cuando le robé la gallina Ay lo que Lo que pensé Aquel papi chulo Que bien Aquel carro Dios mío Que bueno que estaba O el hombre dice Ay le vi el trasero Aquella vieja Que por cierto Estaba bien buena Que pasa Somos acusados Por nuestra misma Conciencia Lo primero que usted Piensa es No tiene la fe La actitud de decir Tengo el Dios Más grande Para liberar a quien sea Alguien está conmigo hoy Pero nuestra actitud ¿Cuál es la primera Que decimos? Si le pongo la mano Se me meten A mí los demonios Manasanta Pastor Milton Auxilio Mayday Mayday Houston Tenemos problemas Levante su mano en alto Yo tengo que decirle esto Si usted y yo Estamos creciendo En la santidad de Dios Y crecemos En la autoridad De Dios Con el terreno Correcto No hay montaña Que se quede en su lugar No hay árbol Que se quede en su lugar No hay demonio Que no se pueda someter Pero necesitamos Un ejército De hombres y mujeres Que dejen de estar jugando A la iglesita Como cuando éramos niños Que andábamos jugando Tú eres la mamá Y yo soy el papá Y con los trastecitos Ponga su mano En su vecino Y diga Padre Que este bárbaro Se convierta Ya Escúchenme Yo sé que hay un paso Entre arrepentirse Y convertirse ¿Me está escuchando La iglesia? Por ejemplo Yo a los siete años Acepté a Jesús ¿Sabes cuando me convertí? A los trece años ¿Me está escuchando La iglesia? Yo a los siete años Acepté a Cristo Pero me convertí A los trece ¿Por qué? Yo tocaba la batería Yo estaba en la iglesia Yo serví en la iglesia Daba clases de niños A los ocho, nueve, diez años Pero me convertí A los trece ¿Sabes por qué? Porque una diferencia Entre arrepentirse Y otra diferencia Es convertirse Jesús dice El que está convertido Y tiene la actitud De un convertido No importa Sea un árbol Sea una montaña Sea una legión De demonios Se moverán Porque tiene la autoridad De Dios León se mueve en alto Diga Mano arriba Diga Padre ayúdame A convertirme En un guerrero Dejar de ser soldado Y ser Un tesón Deme un fuerte aplauso A los que son tesones Aquí en el reino Jesús dice Si tienen la fe Si tienen la actitud Del grano de mostaza Pueden decirle A cualquier árbol Que se arranque Y se moverá Habla de fe Habla de actitud En nuestra propia vida Habla de una vida Que va unida A una actitud De saber Tengo la autoridad Dios me ha ungido Él me ha dado la autoridad Y puedo ordenar A cualquiera Que se mueva ¿Me estoy escuchando? El otro estaba En un concierto Y en medio De la prédica Del concierto Había un hombre Nacida de ruedas Y Dios me dice Dile ahora Que lo voy a sanar Y en el momento La duda entra ¿Está conmigo ahora? Pero ahí entra la fe Y le dije Dice el Señor Que es el momento Que te levantes Aquel hombre estaba En una silla Ni siquiera era de ruedas La habían armado Una silla de plástico Con madera Como que fuera de ruedas Y en el momento En que leí la orden Llamé a un pastor Le dije Tómelo y levántelo Y lo levantó Y cuando lo levantó Él estaba temblando No podía caminar Pero le dije Dice el Señor Que es el momento Para que camines Y para que corras Era un campo Era un campo De fútbol Aquel hombre Terminó corriendo Por todo el campo De fútbol Era el mejor jugador De aquel pueblo Y terminó Siendo sano Se le fue Todo temblor Y empezó A caminar No es usted El que hace la obra Es el Espíritu Santo El que hace la obra Ahora de eso Requiere nuestra vida Que tengamos la fe La actitud Me está escuchando La iglesia Muchas veces Milton y Isaac Está enfermo Y lloro por él Le digo ¿Te duele? Todavía me duele Papi Porque no hay cosa Más terrible Que ver por sus hijos Cualquier otro Puede creer Pero sus hijos Todavía me duele Mamá Y le dije Yo Yo tengo la fe Que cuando usted Cruce La puerta De su cuarto Usted está sano Y me queda viendo Vaya Es que me duele Vaya Y se movió Abrió la puerta Entró Y no volvió a salir Y fui al cuarto De él Le dije ¿Sabe qué estaba haciendo? Jugando con unos legos ¿Qué te pasó? ¿El dolor? ¿Cuál dolor? Diga Él es el que hace la obra Diga Él es el que hace la obra Pero yo debo Tener la autoridad Para soltar La palabra Y Dios se monta Su esa palabra ¿Usted cree que la piedra Tenía la capacidad De derribar a Goliat? No Fue la fe La actitud Que tuvo David Para decir Tú vienes a mí Con lanza Con espada Con jabalina Yo vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuelos De Israel A quien tú Has provocado Y a ti te digo Que yo te daré La cabeza Y tu cuerpo Y los cuerpos Los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias De la tierra Y se va a Israel Y toda esta congregación Diga actitud Que Jehová No salva Con lanza Ni con jabalina Porque Jehová En la guerra Y tiró la piedra ¿Tenía la piedra La capacidad De derribar A Goliat? No Pero por cuanto David lo creyó Tiro la piedra Aquel cayó Todo soropeto Decimos hondureño Y él con su misma Espada Lo terminó De matar ¿Tenía la autoridad La vara de Moisés Para ir al marrojo? No Pero su actitud Le creyó a Dios Levanta tu vara No clames a mí Moisés Porque Moisés Me dice Señor Mira que no está Allá No matan No matan No matan No matan Te ayudan No sellar ¿Sabes qué le dijo El Señor A Moisés? Estás Orando Mal ¿Por qué Clamas? Léalo en su casa ¿Por qué clamas A mí Moisés? Levanta tu vara Ordena al mar Que se abra Y yo haré Que los ejidos Que hoy está viendo Será la última vez Que los veas Poderoso Es nuestro Dios Iglesia Y el que hizo Cambia su actitud Cambia su actitud Y levanta la vara Y ordenó al mar Que se abriera Dice la verdad Que vino un viento Y Rompió las aguas Del mar rojo E Israel Caminó en seco Por el mar Y cuando cruzaron Y los ejidos Dijeron sigámoslo Terminaron ahogados Diga hay poder En el nombre De Jesús Pero hay poder También en la actitud Que tengo En la palabra Que Él ya me ha desatado Yo profetizo Sobre tu vida Que este va a ser Tu mejor temporada Tu mejor tiempo No porque Dios Este ahora Es que siempre Ha estado contigo Pero tu actitud Es diferente Has entendido Que Dios Usa El vaso Que quiere ser Usado Ahora déjeme terminar Habrá su vida Conmigo otra vez Mateo 17 Verso 19 Jesús dice Es su actitud Es la fe Que tú tienes De hablar Que hace que se Arranquen los árboles Y caigan al mar O se obedecerá Mateo 17 Verso 19 Dice la palabra Viniendo entonces Los discípulos A Jesús Diga aparte Póngame atención Los discípulos Vienen avergonzados Una persona Le llevó A su hijo Para que lo liberaran Y por más Que quiera Suéltalo Suéltalo Le sacaba La lengua El demonio Me está escuchando Y entonces Que supe El escándalo Le pregunta ¿Cuál es el problema? No señor Pedimos a los discípulos Que lo liberaran Y en el pastel Y eso Te ordeno Que lo suelte Y en el instante Quedó libre Le van a decir Móneres en alto Diga Tengo el poder Diga Tengo la autoridad Para traer libertad Que lo crea Un fuerte aplauso El rey de gloria Pero note esto El muchacho Queda libre Se va con su papá Para la casa Y los discípulos Apenados Avergonzados Le preguntan Aparte Diga Aparte Y Durantan papos Se van Señor Señor Y se lo llevan Aparte Le dijeron Porque Nosotros No Pudimos Liberarlo ¿Están conmigo? Y Jesús Le dice esto Diga Bendito Eres Señor Él cada día Nos enseña Cada día Nos enseña Y Jesús Le dice ¿Saben cuál fue El problema? No son los demonios Note No son los demonios Nunca Los demonios Fueron el problema Dice Por vuestra Poca Fe ¿Cuál es el problema? Diga ¿Cómo está hermano? Ay pasándola ¿Cómo está su temporada? Ay si usted supiera Me duele aquí Me duele allá Ay Toma me duele Hay gente Que es un mar De problemas Como O sea Debe entender Que el problema Es usted Toque a su vecino El problema Es usted En más Tengo que decirle algo El problema De esta ciudad Somos usted y yo El problema De esta nación Somos usted y yo Hay gente Que la bendición Y no se levantan Temprano A orar Son las 10 de la mañana Y están Pansarriba ¿Cómo Dios Te va a bendecir? Si la palabra Dice Mira A la hormiguita Mira a la hormiguita Y aprende Está conmigo La iglesia Ahí lo ve Trabajando Siempre están Trabajando Haga algo Está conmigo La iglesia Dice Dice Por vuestra Poca fe Porque de cierto Digo Levanta Su mano De derecha Que si tuvieras Fe Mira Tercera vez Jesús Dice Lo mismo Si ustedes Tienen La fe De un grano De mostaza Diga Como un grano Diga fuerte Como un grano Aparece Que uno Ha suir A mil Dos Un matrimonio Hacen Huir A diez mil Únanse Los dos Compitan Por ser De los que Más sirven En la iglesia Compitan Entre ustedes No por romperse El pico Sino También por Cuál se lee El mejor libro Quien gana Más células Quien gana Más hombres Quien gana Más mujeres Diga Uno A cero A mil Dos A diez mil Dice Jesús Si tuvieras Fe Como un grano Un simple Grano de mostaza Diréis Y les muestra Pico bonito Está conmigo ahora Que les muestra Iglesia Ahora un monte Note como Le va aumentando La fe Ahora les muestra Un monte Y le dice Usted puede decirle A este monte Pásate de aquí Métete en el mar Caribe Y se pasará Y dice esta palabra Y nada Diga fuerte Nada O será Imposible El negocio Que estás orando Nada O será Imposible La salvación De tu familia Nada O será Imposible Es que quiero levantar Mi empresa Nada O será Imposible Póngase de pie Diga fuerte Conmigo El problema Es Mi actitud Diga Mi fe Es que no lo creo Para que Dios Pueda Hacer Lo que Él puede Hacer Él quiere Encontrar Fe En usted Y en mí Jesús Se movía Entre la multitud Y buscaba Al que tenía Fe Se acuerda Usted San Juan Capítulo 5 Hay una multitud De enfermos Cojos Ciegos Paralíticos Y él busca A uno Diga Uno Uno que tenía 38 años Teniendo La fe Que mueve Montaña Lo que pasa Que tenía Fe Pero era lento Quizá por su Problema Cuando él Descendía Otro Se le adelantaba Así que Jesús se mueve Entre una multitud De enfermos Cocos Ciegos Y paralíticos Y se acerca Al que tiene Más fe Y le Pregunta ¿Quieres Ser sano? Y aunque Él nunca Le hizo caso Porque no Escuchó la Pregunta Le dice No tengo Quien me Meta en el Estanque En tanto Que voy Jesús le Dice Levántate Toma tu Lecho Y anda Vamos a Levantar Nuestra Mirada Hacia el Cielo Vamos a Abrir Nuestros Brazos Diga Padre Quiero Convertirme Hoy Le hablé Rápidamente Arrepentimiento Y le hablé También De Conversión A los Siete Años Acepté A Jesús Pero Me Convertí A los Trece Luego Una Prueba Tremenda Que Tuve Ese Día A los Trece Años Me Convertí Al Señor Dejé De ser Un Creyente Tibio Dejé De ser Un Creyente Débil Llevado Por Cualquier Onda Como Las Olas Del Mar Y Me Determiné Que Mi Fe Jamás Estaría En Juego A los Trece Años Verdaderamente Me Convertí Puede Que Usted Este Como Yo Se Arrepintió Conoció Al Señor Pero Quizás No Se Por Nuestra Poca Fe Por Nuestra Actitud Porque No Queremos Cambiar Cosas Así Que Abra Sus Brazos Por Un Momentos Cierra Sus Ojos Los Que Me Ven Por Televisión Los Que Me Escuchan Por La Radio Repitan Todo Fuerte Conmigo Esta Oración Diga Señor Jesús Esto Fue Ayuda Oportuna Un Espacio En Donde Nuestro Deseo Es Que La Palabra Viva Y Los Principios Que Hoy Han Sido Sembrados En Su Corazón Traigan Fe Y Esperanza Ayuda Oportuna Con El Pastor Y Salmista Milton Valle Ayuda Oportuna Es Traído A usted Gracias Al Apoyo Y Es Fuerzo De Columnas Financieras En Su Área Si Necesitas Ayuda U Oración Puedes Escribirnos A Ayuda Oportuna Bio Box 73 La Ceiba Atlántida Centroamérica O Puedes Llamarnos Al 504 24 41 08 85 O Accesar A Nuestra Página De Internet www.pastormiltonvalle.net Ayuda Oportuna Es Una Producción Del Departamento De Comunicaciones De La Iglesia Puerta Del Cielo Una Iglesia De Amor Y Poder